Se me fue Yare, la mujer que yo adoraba se fue y me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo Como yo sufrí, como yo lloré Cuando la vi, que se marchó Pero antes de irse le dije tú a mí vas a volver Y se echó a reír, sin compasión Y tal como se lo dije, así fue que sucedió Y tal como se lo dije, así mismito pasó Ayer me llamó, que todo le salió mal Que la perdonara, que para ella como yo no había otro igual Y yo le contesté, y yo le contesté Y yo le contesté, con mucho galle Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Pregonando en las esquinas, que a mí tú quieres volver Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Pidiendo desesperada, que yo te lleve al pente Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Y tal como te lo dije mami, así mismito te fue Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Vaya negra, se te cayó el cartel Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Y aunque digas que me quieres En ti no vuelvo a creer Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Por la calle del olvido, tú solita fuiste a caer Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Y Anacaona me dijo, que tú eras una mala mujer Así quería verte Yare, sufriendo y buscándome Yare, Yare, ahora quieres volver Ahora quieres, ahora quieres Pero no se va a poder, pero no se va a poder Yare, Yare, ahora quieres volver No me busques, no me llores, no me llames más Yare, 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 ahora quieres volver Y aunque digas que me quieres contigo No he de volver Yare, Yare, ahora quieres volver Yare, Yare, ahora quieres volver Yare, yare, ahora quieres volver Yare, ahora quieres volver